Houston, tenemos un problema. Buenas tardes, bienvenido a Rola. ¿Cómo puedo ayudarte? Mírala ahí, hablando inglés en Miami. A mí me hablan hispanic, que yo no sé inglés. Esa frase la escuché ayer en una película cuando algo malo estaba pasando. Pero todo eso son tíquitos de tráfico. De milagro no te han llevado a presa. Muchachas, si me soltaron hoy por la mañana, me dijeron, si no vas directo al Driven School, te volvemos a guardar. Es que me pusieron hasta un sillayay de eso. ¿Pero qué es eso? Muchachas, un detetre de eso. Cuando tú has visto a un tipo de correo sentado ahí, sin hacer nada, si esa gente no para, yo no sé cómo los paquetes llegan también. Lo bueno es que te podemos ayudar con eso. Permíteme tu licencia de conducción. He ahí el problema, Houston. Yo ando sin licencia. No me estés mirando con esa cara que allá afuera hay una pila de gente manejando sin licencia. Déjame decirte una cosa. Pero eso ya tiene un precio. La licencia por un lado y los tickets por otro. ¿Y eso cuesta mucho? Déjame verlo. ¿Ustedes aquí no ofrecen ayuda del gobierno? Yo pregunto por costumbre, ¿sabes? No, eso es que no aplica. Este país se está yendo a la mierda. No me queda de otra. ¿Cuánto es? No me quedalo. No me quedalo. No me queda de otra. No me quedalo.